Impresionante Mania 97 Salideros en Movimiento TV Pequeña Ranae Para mi mi Marcos Para Si se puso Hasta el Cielo Ahora Lupa Mi Bonita Zamorito Tiernos y Guario Mani Chuponi y Mani Los Pajos de la Tura Mani Chuponi y Mani La Chica Sustra Hay el Zamor Escurso Impresionante el sabor Saben que ya hay quien Panalba la Mancocha Hacen de la Curva Para tu consigua son Te voy a el palo de la Roma Poli Pajato Malditos La Palla Fuera El Amor es siempre maria Dios Andi Juan Juan San Diego Emanal Pajar Para Malditos Duques Paquitos Amor Berito Para Antonio Chandy Para Cuisca Malditos Duques Lini Modragón Chicharito El Tico San Murano Guasata Desconocidos Bolivis Los Perros Luis Chichicés Parapachos Distrito de Sonaca Y Seis Gros Chocos Con Gozo Sos Pequeño Seba Siempre Pajar La Chica con la Pega Desconocidos Bolivis San Amor Chicharito ¡No! Sonidos súper modernos el famoso cuantos de amor y con que tonas de un corazón de sol de felicidad no puede no cree que esto apagas apagas y las piezas y las piezas las bellas fechas Moisés, mi compadre, mi compadre A hola, a bandia, mi limo dragón La hermosa escuela, la mano a mi la pure Y ya